Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volarme con vino que de vista me perdiese. Y con todo en este trance, en el vuelo que dé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en escuro se hacía. ¡Gracias!